Bueno, bienvenidos a este vivo donde vamos a continuar con el tema de las clases online para estos tiempos de cuarentena nos comprometimos, teníamos nuestros cursos de Community Manager que estábamos dando en jerárquicos acá en Santa Fe nuestra octava y novena edición y bueno, por el tema que todos ya conocen del coronavirus y la cuarentena nos hemos obligado a posponer el comienzo de clases y decidimos hacer esta serie de charlas, cursos virtuales para que se puedan continuar formando, un poco pensando en todas las personas que iban a tener un impacto económico con toda esta cuestión de la cuarentena y cómo poder ayudarlos, así que vamos a continuar hoy con el contenido vamos a esperar, como siempre hacemos, unos minutos para que puedan compartir el enlace en las redes sociales, el WhatsApp, también con el distinto video para que se vayan sumando así que bueno, muchísimas gracias por estar este es nuestro cuarto vivo oficial desde la cuenta hicimos uno esta semana también desde la cuenta de la Fundación de Jerárquicos donde hablamos un poquito de neurociencia y neurohábitos les contamos también que durante la semana hicimos un convenio con el diario Uno nos convocó, el Uno Santa Fe y el Uno Entre Ríos para hacer una serie de videos para sus cuentas así que bueno, van a ver también un poco de contenido referente más amplio no solo de marketing, apuntando un poquito a todo esto de la neurociencia la utilidad que podemos darle durante este proceso vamos a esperar que me avisen que pudieron compartir los vivos bien bueno, las clases anteriores hicimos el primer encuentro hablando de de WhatsApp, hablamos tanto de WhatsApp empresa como de como de WhatsApp común pero en realidad hablando un poco como podía afectar el uso de WhatsApp para fidelizar a nuestro cliente para tener una comunicación más efectiva y lo importante que era WhatsApp porque como red social agregaba algunos plus que otras redes sociales no tenían sobre todo esto de la casa de lectura que siempre se piensa que cuando uno envía un mensaje un mail, algo por la red social tiene un alcance es decir, es limitado de las personas a las que se les muestra normalmente vemos vemos un conjunto de personas digamos a las que les llega que eso nos muestra pero desde WhatsApp sabemos por distintos estudios que se han realizado que ronda un valor superior al 90% a la gente que lo ve es decir, mucha gente entra solo WhatsApp con el espíritu de con el espíritu de eliminar las notificaciones ¿está? bueno, la efectividad que tiene esto de WhatsApp es increíble porque un montón de gente quizás solo para sacar la notificación decida entrar decida entrar y bueno, entonces eso es una ventaja significativa en la segunda clase hablamos un poquito de Instagram que es una de las redes sociales más de moda también del mismo grupo el mismo dueño Facebook es dueño de WhatsApp de Instagram obviamente de Facebook mismo, ¿no? y hablamos de las ventajas las bondades que tenía el uso de Instagram buen día vamos saludando ¿cómo andás? me grito vamos a poner un me gusta ahí y bueno lo segundo lo tercero que hablamos perdón fue esta clase que tuvimos con la fundación de esterárgicos que hablamos de neurohábitos la compartimos en la cuenta pero no quedó como un video oficial nosotros lo que hacemos es una vez que terminamos la clase descargamos el video lo subimos a Instagram TV donde ustedes lo pueden ver en diferido, obvio y también a YouTube es decir que si quisieran compartir el contenido que vamos dando en las clases no tienen que pensar cómo guardarlo es muy simple van a instagram.com barra Juan Manuel Galerí Fabrici o van a YouTube barra Juan Manuel Galerí Fabrici y pueden compartirlo bueno no estoy viendo tengo un nuevo formato hoy de Facebook les cuento nos invitó por la cantidad de Vivo que veníamos haciendo Facebook nos hace una invitación para usar otra modalidad de Vivo que se llama Facebook Live Producer esto significa como un productor de videos en vivo es decir como hicimos una buena cantidad de videos nos dio otra plataforma para hacer la transmisión supongo que es algo que como ustedes nuestros alumnos ya sabrán pero para los que no lo que es la famosa implementación AVE que hace Facebook les permitirá hacer videos con otras cuestiones que ya vamos a ir probando no que hicimos hoy que lo justo lo miramos hacer pero nos permite hacer sumar el tema a las diapositivas nos permite hacerle preguntas y que se hagan en los comentarios bueno veo que se está sumando gente a diferencia del formato anterior que yo pude ver cuantos tenía online no lo veo ahora o no encontré todavía como hacerlo así que lo que les pido es a los que se vayan sumando que hagan lo de siempre que lo compartan a este Vivo le ponen me gusta y compartir y de esa forma podemos llegar a que lo vean más personas y también nos ayudan a cumplir este objetivo que nosotros tenemos que es lograr que ayudar aportar nuestro narito de arena para que todo este efecto económico que va a traer la pandemia en general la cuarentena y con el tiempo que tenga que durar que se sigue evaluando si continúa o no bueno se pueda minorar y encontrar esas esas vueltas bueno buen día a todos hoy lo que vamos a hablar yo voy a arrancar con un pequeño repasito de lo último que habló María José en nuestro cuarto Vivo Oficial quinto video de la cuenta perdón nuestro tercer video oficial cuarto Vivo tercer video de la cuenta cuarto video que ofrecimos que ella habló de que Facebook no iba a morir jamás y bueno yo quería hacerles algunos repasos importantes de algunos consejos que dio María José y que me parecen relevantes a la hora de hablar de Facebook ¿está? después la clase de hoy vamos a hablar de remarketing que es una de las estrategias de marketing más importantes que hay hoy a nivel ah no me puse esto que es otra cosa no sé si me escuchan bien díganme si me escuchan bien si no yo hago esto acá me pongo acá me olvidé ese detalle capaz que me escuchan mejor cuéntenme en los comentarios porque de otra forma no lo sé y bueno lo que les decía es hoy vamos a ver ese pequeñito repaso de lo de Facebook luego vamos a hablar de remarketing que es la estrategia de mercado más importante que hoy se utiliza a nivel publicitario y la última cuestión que vamos a ver es una implementación directa de remarketing sencilla quizás la más sencilla de todas la menos técnica que tiene que ver con email marketing algo que en algún momento tuvo una fiebre un furor que después pareció caer sin embargo es una pregunta muy recurrente de nuestros alumnos y de muchos profesionales y empresas emprendedores que nos llaman y hacen evaluaciones de sus negocios es bueno ¿por qué es tan caro el email marketing? ¿qué está pasando? ¿cuál es? o sea tengo una plataforma que tiene un valor acá yo les traje algunos valores para que ustedes tengan referencia y de repente veo que salta un valor en dólares que es una fortuna yo voy a desenviar un correo ¿por qué es tan caro? ahora les voy a contar por qué y qué es lo que se puede hacer desde el email marketing es decir ¿cuál es el nivel de uso que tiene para esta estrategia de remarketing? que son básicamente algo que veníamos charlando Majo les comentó por arriba en la clase anterior pero vamos a profundizar luego en esto del funnel o funnel publicitario o purchase funnel depende como como lo vean el embudo famoso embudo esta cuestión de ¿cómo hago yo para retener un cliente? ¿cómo hago para poder aprovechar y bueno y maximizar esa cantidad de clientes que tengo para lograr mayores ventas? ahora vamos a ver cómo podemos subir el ticket medio desde el email marketing muy muy interesante ¿está? bueno les vuelvo a pedir a todos tampoco tengo la métrica del tiempo pero si veo la hora en el reloj eso es una ventaja este nuevo formato de Facebook que les comentaba que nos ofreció ahora ahí me reta me dice que ya no habló de embudo publicitario pero bueno pero habló en realidad de una cuestión del neuromensaje que se utiliza un montón ahí adentro bueno la cuestión es vuelvo a pedirles por favor que compartan que pongan un me gusta a la transmisión pero ese compartir nos permite llegar a más personas que siempre es muy interesante para que podamos seguir continuar con estos vivos y que lleguen a más personas y sean más útiles bueno vamos a arrancar bueno voy a hacer ese pequeño repaso de alguna de las cuestiones que decía Majo y otras que no pero que les quiero complementar nosotros decíamos en la clase anterior y habló en plural que Facebook no morirá jamás y eso quizá para muchos era una novedad porque pensaban y dicen no pero Facebook cada vez lo usa menos personas o sea es menos usado yo pienso y miro a mis hijos y mis hijos están todo el día con el Instagram mirando fotos y Facebook va a la baja la realidad técnica es que no y uno de los fundamentos principales es bueno el dueño de Instagram es Facebook entonces pensar de que Facebook se está dejando morir es incorrecto por un lado lo que seguro está a la vista es que el desarrollo de otras plataformas y otros usos de redes sociales es autorizado o es voluntariamente permitido por Facebook para que suceda así y en esta cuestión lo que decíamos es la herramienta publicitaria más potente del mundo hoy si quieren hablar de la historia de la humanidad nunca hubo nada que se les parezca está constituida por dos empresas una es Facebook y la otra es Google Google tiene un nivel de complejidad técnica mucho más grande que la que tiene Facebook mucho más grande y también decimos que voluntariamente lo hace así porque decide quedarse con un tipo de publicidad que lo tienen que hacer agencias o tienen que hacer programadores o ser gente de marketing que tiene un conocimiento técnico muy alto en cambio Facebook si bien no vamos a decir que es súper sencillo y con esto aclaro algo publicidad no es hacer y mis alumnos les pido por favor para allá porque tengo los comentarios invertidos para allá les pido no sé si ustedes los ven invertidos como yo pero les estoy enseñando los comentarios les pido que escriban qué pasa si que yo les digo siempre en clase qué pasa si ustedes hacen una publicación y después al costadito les sale promocionar qué pasa si ustedes hacen clic en promocionar está bueno en primera instancia es muy importante que ustedes sepan bueno que sepan que ese tipo de promoción el que ustedes hacen clic en el botón simplemente no es útil por qué porque utiliza una décima o una veinteava parte del ahí está ahí lo dice Adrián muchas gracias Adrián le corto la mano al que me haga clic en el botón promocionar es lo peor que pueden hacer por qué porque creen que utilizan el motor publicitario de Facebook cuando en realidad lo único que están utilizando es un conjunto de herramientas ahí están escribiendo todo le corto la mano utilizan un conjunto de herramientas súper limitado cuando el motor publicitario de Facebook les da todo cuando digo todo es una cantidad de segmentación de la que hablaba María José la clase pasada increíble y que esa segmentación si ustedes van aprendiendo cada vez más van a lograr un nivel de optimización increíble lo pueden ver nosotros no voy a decir que vivimos de la optimización publicitaria pero en gran parte nuestra agencia es muy importante o ha logrado un montón gracias a esa habilidad que hemos logrado de aprender cómo optimizar una publicidad dentro del motor publicitario de Facebook y ustedes dicen bueno pero está bien pero qué significa eso optimizar digamos elegir mejor los parámetros bueno tienen que entender que en términos publicitarios el costo es una puja como si fuera un remate que dicen bueno esta persona hay que mostrarle un anuncio quién se lo va a mostrar y entonces Facebook organiza una puja entre las distintas cuentas que ofrecen anuncios en ese segmento es decir los que filtraron como mostraba Majo en esos círculos todas las publicidades que hay de las distintas empresas que caen sobre las mismas personas arma esa puja el que mejor la tenga armada va a conseguir interacciones más baratas hoy es muy difícil decirlo porque el dólar se movió mucho pero el rango para que ustedes lo vean y graben esto iba desde un centavo hasta un peso es decir de 100 veces el orden de optimización es decir que una persona que ponía mil pesos optimizada podía tener el mismo rendimiento que una persona que ponía 100 mil pesos ¿está? entonces hablamos de algo que es crucial ni hablar si la campaña es muy grande nosotros también hacemos un poquito esto de consultoría política entonces así cerramos a candidatos honestos durante las campañas y y bueno la cuestión es la diferencia que se puede hacer con una optimización es que el dinero rinda mucho más ni hablar lo que sucede para empresas o para un proceso de venta automatizado bueno eso con respecto a lo de Facebook y la Big Data que ustedes pueden sacar entonces nunca el botón promocionar siempre y esto sí le pido a las chicas que lo escriban acá facebook.com barra ads los anuncios siempre desde el motor publicitario siempre desde el motor publicitario bien lo otro hay una cuestión adicional que con esto ya quiero cortar digamos digo tres conceptos muy importantes hay algo que si ustedes utilizan el Facebook en inglés sé que para la mayoría esto va a ser súper raro sacamos nuestro nerd de adentro felices y lo contamos pero también se lo contamos porque un día pueden decidir investigar y es que aparte de estar este estudio de mercado que ustedes pueden hacer del motor publicitario que es la herramienta del momento antes los estudios de mercado se hacían en la calle una cosa totalmente obsoleta que en las facultades se siguen enseñando pero digo que no va más Facebook nos da unas herramientas mucho más potentes hay otra herramienta más que es si ustedes ponen el Facebook en inglés en la búsqueda allá arriba donde ustedes pueden buscar una persona o una página podrían hacer una búsqueda de segmento específica para ver qué personas cumplen esos criterios en español esto tiene una API Facebook que es un sistema con el cual uno se puede conectar y simplemente vive cosas como personas que vivan en Argentina o vivan en Santa Fe Capital y les guste McDonald's y además les guste mi local de vinos y además se pueden encontrar esos segmentos que Majo les dibujaba y ver la lista de personas algo que en el motor publicitario no pueden entonces por ejemplo para hacer alianzas estratégicas business to business es súper poderoso la herramienta técnicamente se llama Grab Happy Search y la pueden buscar y ver y la búsqueda arriba por supuesto va en inglés people who lives in pero bueno lo pueden buscar después es algo súper interesante que es de las cosas más poderosas que tiene hoy Facebook bien hasta ahí seguimos bueno genial voy a acercar un poquitito más así tienen más manos bueno el tema de hoy que vamos a hablar es remarketing les pregunto mientras hago una pequeña introducción si alguno conoce maneja o vio alguna vez lo que es remarketing escucharon alguna vez lo que es el concepto de remarketing que es marketing con un re y como si fuera un remasterizado pero no tan lentos para el comentario hoy bueno bueno lo que sucede es que normalmente a nivel de publicidad o a nivel de estrategia comercial de empresas muchas gracias Lina uno veía a lo largo de la historia que había grandes empresas que controlaban la publicidad y uno decía oh mirá esta empresa como por ejemplo les nombro una Tribado cuánta publicidad qué complejo claro cómo no van a vender un montón si hacen tanta publicidad Despegar.com por ejemplo para comprar vuelos para comprar alojamientos y demás cuánta publicidad que hacen todo el tiempo por todos lados es imposible está es imposible que mi empresa mi agencia pueda un día invertir tanto dinero bueno remarketing es la estrategia que nos permite democratizar el sistema publicitario y que hagamos todos como despegar todos como Tribado todos como Hostelwork como Booking que es esto que seguramente les pasó y digan Messi no están hablando de un tema están hablando de que quieren viajar dicen hoy no hoy es muy difícil que quieran viajar con toda esta situación del coronavirus me interesaría conocer Barcelona me interesaría andar por Venecia y de repente abren el celular y publicidad de Venecia de Barcelona de viajes de vuelos ofertas dicen me está escuchando bueno sí en principio sí los está escuchando es algo que tenemos que reconocer pero existe un conjunto de publicidades que están configuradas en las distintas plataformas que se llaman remarketing que es lo que les vamos a enseñar hoy y es lo que hace que ustedes puedan tener un conjunto de usuarios que está interesado en este tema o sea que tiene un interés genuino en ese tema y que ustedes le muestren la publicidad a ese conjunto es decir en vez de probar con esta cuestión masiva con un montón de gente vea mi anuncio le voy a dar muy duro y muy fuerte y a través de múltiples plataformas a las personas que ya tienen interés ¿está? básicamente para que ustedes se den una idea remarketing es algo que ustedes pueden hacer a personas que por ejemplo visitan su sitio web ¿está? entonces yo hago para nuestros cursos de community manager nosotros hacemos esta estrategia una publicidad grande abierta y después una invitación a todos los que nos consultaron alguna vez etcétera y todas esas personas llegan a nuestro sitio web todas esas personas que llegan a nuestro sitio web imagínense que nosotros vamos con una lapicera y los pintamos de azul entonces cada vez que facebook google youtube todas las plataformas y seguramente a muchos de nuestros alumnos les pasó abren el celular o ven algo pum publicidad del curso publicidad del curso publicidad del curso y eso es algo super poderoso ¿está? bueno ¿dónde son los lugares donde esta publicidad puede aparecer? vamos a empezar por ahí principalmente hay dos dos que son las más poderosas una es toda la suite de facebook que incluye facebook para celular facebook para compu instagram en historias en publicaciones y después lo que se llama la audience network que son juegos aplicaciones que tienen convenio o integrada a la plataforma de publicidad de facebook que ustedes la están usando o jugando de candy crash o un montón de aplicaciones y les sale como una recompensa un video para seguir viendo donde ustedes pueden ver una publicidad y la otra tan grande como esa es google google es inmenso en su motor publicitario es complejo pero es muy grande ¿qué pueden ver ustedes en google? bueno primero en los resultados de búsqueda que aparece ahí como patrocinado acá le voy a hacer como patrocinado y lo otro es que ustedes están navegando y escuchen esto cualquier sitio web que tiene google ads por ejemplo infobae por ejemplo diario registrado por ejemplo clarín el diario 1 que nombrábamos antes y un montón de sitios que cualquiera sea y como ustedes ya están pintados de azul por nuestra publicidad les va a mostrar sin importar lo que ustedes donde estén mirando y de algún modo para su cliente final les va a parecer que como puede ser que esta empresa haga publicidad en todos los diarios como puede ser que esta empresa haga publicidad en todos los juegos todo el tiempo en redes sociales y es poco dinero para muy pocas personas que cumplen mi requisito de remarketing ¿está? básicamente vuelvo a repetir remarketing es lograr que un conjunto de gente visite algún sitio nuestro que tiene un pequeño código que hay que pedir que se le ponga adentro un programador que se llama el pixel de Facebook o el Google Tag Manager para la parte de Google y lo que hace es luego puedo configurar publicidades que utilicen el público en vez de segmentar como les podía decir más con estos círculos que pintaba dice quiero hacer salud a mi público de remarketing ese público de remarketing bueno tiene la ventaja de que es mucho más chiquito pero ya mostró interés entonces yo le puedo hacer a mil personas dos mil personas tres mil personas que tienen interés muchísima publicidad y tengo muchísima chance de vender está esta estrategia estrategia perdón que le estoy nombrando es exactamente ni más ni menos la misma que utiliza Despegar la que utiliza Tribago la que utiliza las grandes grandes empresas del mundo hoy utilizan esa plataforma de esa estrategia general sobre las plataformas de FEU y de Google es decir que con esta modalidad ustedes podrían igualar sus condiciones publicitarias a grandes grandes empresas ni hablar si ustedes implementan un círculo completo que no lo podemos ver en un video de una hora como nuestra intención o más o menos si no necesitamos un montón de parámetros de ir cumpliendo que son los que nosotros terminamos viendo nuestro curso presencial de Community Manager que a futuro también va a estar online pero les permitiría hacer esa estrategia completa que ayer una de nuestras alumnas Sibirina pasaba un video con otro nombre distinto pero que es cómo hago para desde el origen conseguir un tráfico de clientes convertirlo y que luego se fidelice y vuelva a entrar y logran una estrategia automatizada ¿está? Bueno les vuelvo a pedir lo de siempre bueno muchísimas gracias Marcela claro exacto dice Marcela es lo que hiciste para que yo con muchísimo gusto me sume a este curso gracias claro fíjense esto que dice Marcela ¿no? nosotros usamos una estrategia de tres niveles que es decir una persona que no nos conocen que tiene un poco de confianza y personas que confían en nosotros le vamos ofreciendo a través de remarketing un conjunto de publicidades distintas donde dicen vuelve el curso tanto le mostramos una foto de un montón de gente recibida y contenta después le mostramos testimonios de nuestros alumnos y después ven información nuestra y van a la web y ven nuestros casos de éxito de los medios en los que salimos y entonces se genera esa confianza bueno es muy importante o muy interesante lo que eso va generando ¿está? les vuelvo a repetir que acá en los comentarios nos pueden dejar preguntas ¿está? a la vez cuando nosotros terminemos el vivo ponemos un sticker de preguntas en Instagram que pueden ir a Juan Manuel Galerí Fabrici perdón esa es la web instagram.com barra Juan Manuel Galerí Fabrici les vuelvo a pedir a las chicas que pongan el enlace a Instagram la cuenta de Instagram para que ustedes después cuando termine el vivo si les quedan algunas preguntas las pueden hacer ahí o las que no lleguemos a responder acá en el vivo en los comentarios las llevamos a Instagram preguntas y ahí la respondemos a veces con texto a veces con un videito dependiendo dependiendo cuánto haya que desarrollar o qué tan interesante sea sumarle algo audiovisual bueno acá Julito me está escribiendo algo si me dice las preguntas aparecen a tu izquierda pero pasa que ahora me invirtió la cámara entonces yo no sé si tengo que seleccionar mirá tenés que hacerme una referencia más fácil si tengo que seleccionar para donde tengo el micrófono o para el otro lado me tenía que decir porque no lo veo yo acá lo tengo invertido así que me dicen eso bueno voy a leer lo que la pregunta de Gaby que dice Gaby te aborda entonces convendría incrementar primero el tráfico a mi sitio web para luego utilizar esta estrategia muy buena pregunta muy buena pregunta hoy vamos a hablar de email marketing que es una forma de también conseguir que esos públicos se vayan cargando pero antes de hacer todo esto antes de hacer todo esto deberían contactarse con quien les programó el sitio para incorporar el pixel de Facebook para poder hacer la publicidad de Facebook y el tag de Google ¿por qué? porque todos los visitantes que fueron a un sitio web hoy pero ustedes no tenían configurado estos dos conceptos no los están registrando en una bolsa donde aparecen todas las personas que entraron para hacerle remarketing es decir que si hoy vos mandas tráfico a tu sitio estás perdiendo esta oportunidad y es algo que es muy común solicitarlo desde las agencias de marketing pero por ahí muchas veces desde donde se crean los sitios web se olvidan de este detalle o incluso no ponen un pixel no nos piden un pixel propio porque es difícil explicarle al cliente que nos solicita la compra de sitios web nosotros también en la agencia hacemos sitios decirles mirá hay un conjunto de métricas con un código que estaría bueno que vos desde alta y te miran tipo ¿qué me dices señor? entonces muchas veces eso se obvia nosotros tratamos siempre que hacemos un sitio de incorporarle y crearle también tanto el pixel como el tag de google para que puedan de algún modo a futuro trabajar en eso aunque hoy no lo sepan aunque hoy no lo necesiten pero antes de hacer cualquier tipo de publicidad de tráfico como pregunta Gaby es necesario pedir o asegurarse que tenga esta configuración ya puesta con un código en mi sitio si lo tienen bueno lo que dice Gaby es excelente no es pago necesariamente lo que hay que hacer de tráfico pero es importantísimo llevar gente al sitio web y tráfico es la manera ¿bien? así que sí es un sí absolutamente Gaby pero primero hay que asegurarse de tener la configuración del sitio bien hecha bueno vamos a pasar ahora a otra cosa como les decía hasta el momento la forma de de poder utilizar esta estrategia que es como la estrategia de publicidad a nivel mundial de las más importantes nuestra colega por ejemplo que hoy está viviendo en Miami pero es española Bill Manúñez muchos de ustedes la conocerán utiliza muchísimo remarketing y utiliza muchísimo 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 la estrategia de email marketing que le vamos a contar hoy está ¿qué pasa? la mayoría de los emprendedores hoy no tienen un sitio web es decir no tienen un sitio web ustedes me podrán decir bueno lo que pasa es que ¿por qué voy a tener un sitio web si voy con las redes sociales? bueno lo que pasa es que las redes sociales solas no me permiten hacer un remarketing hay un pequeño destello hoy que nos permitiría hacer un remarketing a los que visitaron mi cuenta de Instagram o a los que visitaron mi fanpage pero no es tan efectivo como alguien que se siente que necesita más información y está dispuesto a acceder a un sitio no tiene información de mi producto porque alguien que ve mi Instagram puede ser cualquier persona que pasó al azar por ejemplo nosotros tenemos en este momento les cuento para tener una idea 5.000 personas en el remarketing de cursos de sitios de community manager y si yo utilizo el remarketing de gente que visitó mi Instagram tengo 250.000 personas es decir tengo 32.000 seguidores pero tengo 250.000 personas que vieron mi Instagram entonces se dan cuenta que ese círculo es demasiado grande para yo poder segmentar en cambio si yo agarro y lo achico es decir estas son las personas que están interesadas en community manager es mucho más efectiva la venta ¿está? bien bien Mati voy a dejar voy a dejarte unos minutos y después respondo eso pero vayan escribiendo todas esas preguntas que tengan y después vamos a hablar bien claro un poco sobre el tema de Pixel les voy a decir algo bueno el email marketing para los que los están escuchando por primera vez no es solamente marketing en correo electrónico o sea no es la composición de las palabras a secas hace un tiempo atrás unos muchos años no sabría precisarles cuánto pero yo ya había arrancado hacía bastante o sea que supongo que hace unos casi yo arranqué hace el sitio cuando tenía 15 años pero más o menos será hace unos 10 12 años atrás hubo un cambio de legislación a nivel mundial a nivel mundial con respecto a los correos que se podían enviar ¿está? ustedes antes agarraban sistemas automatizados pero los que son un poquito más viejos y le mandaban a una lista de personas un montón de correos había aplicaciones para mandar correos en masa yo recuerdo en otra vida pasada que por ejemplo utilizaba una herramienta llamada Mail Bomber que le mandaba 50.000 correos por hora ¿está? yo ponía un Hotmail y van 50.000 correos por hora hoy eso es ilegal ¿está? tiene que darle claro es ilegal si ustedes mandan un correo como esas cadenas que se mandaban antes es ilegal cuando les digo ilegal significa no que los vayan a meter preso excepto que si el contenido que ustedes mandan difama o es susceptible de una demanda aunque lo reenvíen y hay un montón de antecedentes de eso les puede pasar que reciban una demanda judicial pero más allá de eso lo que principalmente es que esta voy a intervenir María del Valle nos pregunta si hay una página de Wix pueden hacer remarketing me dicen página de Wix y yo hago esto me persigno ahora después te voy a contar por qué así que le pido a los chicos que me transcriban la pregunta María del Valle para que yo les cuente luego por qué no recomiendo tener una página de Wix bien les decía ustedes envían esta serie de correos desde la plataforma desde Hotmail Gmail Yahoo el que quieran y hoy hay una legislación que dice qué entidades están avaladas para mandar correos masivos es decir hay que tener una autorización del ICAN que es el ente que controla los dominios de internet que se trata de regular el tráfico además de correo por internet ¿está? entonces bueno hubo en ese momento un conjunto de empresas que certificaron sus servidores con IP con IP y cosas técnicas muy complejas que tienen la autorización a nivel mundial para mandar correos entonces se crearon plataformas específicas de email marketing es decir desde Gmail yo no puedo enviar 500 correos ¿está? para hacer eso tengo que usar un sistema que se conecte a estos proveedores y que dispare desde esos servidores ¿qué pasa si yo envío un montón de correos desde mi cuenta personal? bueno primero las direcciones de correos de destino es decir a quien yo se lo mando van a detectar que viene de un correo muy grande muchas personas aunque lo envíen con copio oculto eso no importa y van a decir esto no tiene la habilitación internacional por lo tanto van a ir siempre para el correo no deseado mi correo no va a ser leído y segundo van pasando en niveles de veces que ustedes hacen ese error de mandar correos sin hacerlo de manera oficial y puede crear su dominio es decir por ejemplo si ustedes tienen juanmanuel arroba gmail punto com les va a pasar con el correo juanmanuel arroba gmail punto com va a ser considerado por gmail o por hotmail como un spammer ese que manda correo no deseado por lo tanto cualquier persona que ustedes le manden un mail va a ir a parar a correo no deseado y eso es irreversible por eso es importante que ustedes conozcan esta dinámica y respeten esa norma bien por otro lado si ustedes estuvieran mandando correos corporativos para ofrecer sus trabajos sus propagandas sus servicios utilizan por ejemplo juanmanuel arroba gmail punto com les va a pasar que los dominios de las empresas por ejemplo no sé ustedes le mandan un correo a disney a google a coca cola los arroba disney los arroba google los arroba coca cola el servidor de disney de google y coca cola dicen esta cuenta es un spammer nunca más le van a poder enviar un correo a cualquier dirección que tenga ese dominio final arroba disney arroba google arroba coca cola se entiende es decir ustedes pueden producirse un bloqueo insalvable por utilizar un correo a mano está bien entonces les decía aparece esto de las plataformas que se llaman email marketing son empresas que están autorizadas para que puedan mandar correos masivos les nombro algunas por si les suena y ahora vuelvo a pedirle a las chicas le voy a pedir a las chicas que transcriban esto cuáles son plataformas que nos están dando una mano con el tema de los comentarios para hacer un pequeño resumen cuáles son las plataformas más conocidas hay un montón pero les tiro algunos nombres envíalo simple que es la que nosotros utilizamos una que está en argentina era de rosarinos pero ahora la compraron mexicanos de don web son los dueños envíalo simple send in blue en cuba mail get response get response se escribe y mailchimp el número 5 nomás quiero retruco para las chicas no escriban solo el nombre sino peguen los enlaces de las plataformas así que tienen que hacer una pequeña búsqueda en google repito envíalo simple send in blue en cuba mail get response y mailchimp son 5 plataformas que son muy populares ahora ustedes me dicen pero para juan por qué me nombrás otras plataformas hay que pagar hay que pagar muchas de estas plataformas y la primera que yo les nombraba que es esta envíalo simple que es la que nosotros utilizamos si ustedes hacen una cuenta les regalan mil envíos gratis por mail por mes perdón mil envíos gratis por mes que ustedes pueden hacer es decir del 1 al 30 al 1 al 31 del 1 al 28 depende del mes les van a permitir enviar mil correos sin pagar nada si ustedes quieren enviar más compran envíos es decir compran mil envíos dos mil envíos cien mil envíos y eso tiene un valor ¿están? les voy a contar en envíalo simple un correo puede valer entre 30 pesos los mil correos hasta 219 pesos los mil correos ¿por qué ese rango de precios? bueno en función de lo que compran si compran mil correos es muy caro pero si compran cien mil correos es mucho más barato ¿están? bueno ustedes después una vez que compran esos envíos pueden configurar desde dónde quieren que salga si quieren que salga desde su el dominio de su empresa si quieren que salga desde otra dirección las listas bueno hay un montón de cosas que ustedes pueden configurar ¿bien? hago un repaso y vuelvo a retomar esto ¿están? y los escucho en preguntas lo que quieran interrumpan y bueno no interrumpan porque yo sigo hablando pero después me transcriben por favor hagan preguntas es lo siguiente digo ¿por qué entramos a hablar tan lleno de ¿por qué conectamos el remarketing al email marketing? ¿qué tiene que ver si el email marketing es algo mucho más viejo? o sea correos con propaganda se envían desde siempre y casi que desde antes que existan los sitios web el correo anterior a la existencia de los sitios web entonces ¿por qué tomamos algo tan viejo? ¿qué tiene? y es que los correos que se enviaban antes de solo texto hoy se pueden enviar con HTML HTML es el lenguaje final que tienen los sitios web entonces un correo se puede ver perfectamente estético los correos nuestros ven que tienen imágenes botones enlaces a videos etcétera dicen bueno ese correo es como una mini página web ¿está? tiene código que se puede con esta plataforma ustedes son todas que arrastran y sueltan y crean un correo muy bonito y hay cosas prearmadas tipo Wix pero no donde ustedes pueden armar ese correo para enviar ¿está? desde que esos correos se pueden enriquecer y volver tanto más atractivos pasan a tener una componente estética alta y se pasan a convertir en publicidad ¿está? y esa publicidad tiene también la posibilidad de agregar botones que son las famosas llamadas a la acción es decir yo tengo un botón que ese botón me invita a reservar un turno online por Whatsapp haciendo clic aquí y ese clic nos va a lo que hablamos en la primera clase a un enlace de Whatsapp que me manda reservar un turno en mi cancha de tenis en mi nutricionista en mi psicólogo de inglés de lo que fuera consulte un precio de muy bien la observación de Cristian sending blue 300 envíos emails al día gratis puedes hacer un clic y llevarlo a donde quieras a tu sitio web a tus redes sociales a mandarte un mail a mandarte un Whatsapp entonces digo el email marketing se convirtió de algún modo en una manera de hacer un mini sitio web que se abre en el correo del destinatario y cuál es el plus el plus más mágico es que ustedes pueden poner escuchen esto pueden poner en el correo el pixel de Facebook y el tag de Google para hacer remarketing es decir que si una persona abre su correo porque ustedes le mandan correo a mucha gente pero hay mucha gente que ni lo abre no todos los correos que nos llegan los abrimos pero si una persona lo abre entonces yo puedo ponerlo en mi bolsa para hacerle luego de remarketing es una persona que tiene un interés más que el que no lo abre entonces ya paso de mis 100.000 contactos que le mandé correo a los 20.000 que los abrieron mi círculo pasa a ser más chico y cuando es más chico mi círculo gasto menos plata para hacerle publicidad y es mucho más efectiva ¿está? entonces ese es uno de los poderes que tiene el email marketing y por qué es tan importante entonces yo les propongo que si ustedes todavía no enviaron correo o estaban enviando correo con algo de una manera manual propagandas ofertas utilicen una de estas plataformas estas 5 plataformas que les recomendé para poder hacerlo y mandar el correo ¿está? que ahora después les vamos a escribir los enlaces de las plataformas bueno voy un cachito a las preguntas ¿está? dice no sé quién dice esto así que acá acá está Matías Barbaglia en mi caso nuestra web tiene para incorporar un pixel pero la web entera solo un pixel pero no un pixel por producto ya que nuestra empresa posee productos totalmente diferentes muy buena pregunta Mati muy buena pregunta el pixel hay dos principalmente existen aparte del de Facebook y el de Google otros el de Pinterest el de Twitter pero el 99% del uso está en Facebook y Google entonces no nos vamos a diversificar el pixel de Facebook es un único por cuenta publicitaria vos después desde Facebook podés decirle a este pixel cortámelo por los que entraron a tal dirección por ejemplo a los de productos de este tipo que vos lo tenés identificado por la forma en la que se constituye la URL del sitio a los que entraron de este tipo a los que entraron desde Córdoba a los que entraron desde Santa Fe a los que vinieron desde Estados Unidos es decir vos adentro del pixel después podés hacer segmentación al igual que hacías con el motor publicitario de Facebook nada más que en vez de elegir público de Santa Fe decís de tu pixel por eso con un solo pixel alcanza para poder organizar todo es complejo no estoy diciendo que es una cosa sencilla pero les digo que dominar esa herramienta es llegar al mismo nivel de estrategia publicitaria que tribago o que despegar o sea le estoy diciendo algo que puede golpear en el efecto de mercado y generar muchísima muchísima venta entonces vale la pena 100% ¿está claro Mati? bien segundo María del Valle y acá voy a tomar las preguntas de Wix dice en una página de Wix se puede hacer remarketing Wix puede incorporar los pixeles y como pueden incorporar los pixeles de Google y de Facebook después pueden desde Google Ads y desde el motor publicitario de Facebook hacer remarketing pero María del Valle y a Facundo Correa que me pregunta ¿por qué no recomiendo Wix? no recomiendo Wix porque Wix es una plataforma que parece ser sencilla que nos hace mucha publicidad ustedes lo ven en YouTube hola soy voy a enseñarte cómo hacer tu página de Wix y por favor el código final el HTML que escribe la página de Wix es muy malo ¿está? es muy malo la calidad es mala y el posicionamiento en buscadores que logra eso es decir la manera que la gente llega a mi sitio web son dos dos principalmente que lleguen porque tienen la dirección o porque me buscaron buscaron en Google conferencista en Santa Fe marketing digital en Santa Fe y me encuentran o con publicidad paga lo que Wix hace es arruina nuestra posibilidad de que alguien nos busque y nos encuentre porque el código lo escribe tan mal es de tan mala calidad que bueno que nos arruina esa posibilidad a ver sí pero yo me puedo hacer mi Wix en cinco minutos está bien si es tu primer paso pero si querés tener una web en serio poder controlarte todas las cosas que pasan lo recomendable sería tener una web con Wordpress hay agencias nosotros hacemos en Wordpress hay agencias más baratas y hay gente que recién arranca y lo hace económico y es algo que ustedes le pueden pedir incluso a alguien que haga una experiencia a un conocido a un estudiante de la facultad que se anima a hacerles una web en Wordpress y es mucho más recomendable que tener un Wix siempre otra pregunta relacionada es muy bien Luciano ya voy a ir a vos dice Adrián Grasso tienda nube se considera un sitio web bueno no los quiero enrollar pero les voy a decir esto un sitio web existe de tres tipos tres tipos ahí se ve bien los dedos tres tipos el primer tipo este tipo es un sitio web estático es decir es como un folleto tiene un par de datos unas fotos información de contacto y es eso nunca cambia el sitio sitio estático de estos casi ya no hay el segundo tiene pequeñas variaciones es decir es como un blog van agregándole contenido aparecen nuevas publicaciones está tiene una rotación pero es mediana si uno lo mira en volumen no es tan grande por ejemplo nuestro sitio web de Juan Manuel y Alifarici.com es un sitio dinámico le pido a las chicas que vuelvan a escribir estos tres tipos de sitio ético dinámico y por último los sistemas web está en los sistemas web están tienda nube están los portales de noticias están mercado shop los tres pueden incorporar un pixel está y se consideran sitios web esto es súper potente porque puede generarle un carrito de compras que la gente paga online mecanismos de seguridad control de clientes estadísticas es claro que tienda nube es un sitio web es un sistema web es el más elevado de las categorías de sitio web ¿bien? bueno un montón de preguntas Cristian de Giovanni nos dice Sendin Blue te deja enviar 300 emails al día ya lo dijimos excelente una de las plataformas más interesantes no entiendo que es un pixel me dice Luciano Falconeer bien perfecto muy bien está buena la pregunta porque por ahí uno está todo el tiempo hablando de estas cosas nerd o nosotros con mi socio que venimos de la ingeniería del sistema para nosotros como algo trivial pero no para todo el mundo entonces está bárbaro explicarlo ¿qué es un pixel? un pixel es un pedacito de código que se va a poner adentro de un sitio web que no se ve a la vista o sea si está puesto o no está puesto no se ve como si fuera algo transparente se le llama pixel porque es como un puntito de una imagen invisible está tenido en uso histórico no lo voy a decir acá para no aburrirlos y se pone en el sitio web y no se ve no produce ningún efecto visual pero hace que cuando una persona entra al sitio web ese código trabaja y dice para esta persona que entró al sitio web ¿cuál es su cuenta de Facebook? ah esta persona es Juan Manuel Garri Fabricio ponele en la bolsa de el público generado con el pixel para esta cuenta y me guarda ahí esta persona ¿quién es? Juan Manuel Garri Fabricio ponelo en el público de Google que generó esta persona entonces por ejemplo tu sitio web no tiene mi nombre y mi apellido guardado pero tiene dentro de su cuenta de Facebook guardado una nueva persona que ingresó para hacerle publicidad y el de Facebook y el de Google otra nueva persona que ingresó para publicidad es decir es una manera de cada vez que llega alguien me guardo ese contacto para poder hacerle publicidad ¿está? ¿qué me guardo? no me da en principio los datos de nombre, apellido, edad no me lo da pero sí me genera un público que me los agrupa a todos y yo después puedo segmentar ¿por qué no me dice el nombre y el apellido de quién entró? porque es ilegal ¿lo tiene la info? claro que la tiene o sea si yo estoy logueado con Facebook y entro a ver un mail sabe perfectamente el sistema que está conectado a Facebook que ingresó fui yo pero no me da el nombre porque si no era anunciante tendría demasiado poder eso no tiene Facebook por eso hablábamos antes al principio cuando después puedan rebobinar este video o verlo en YouTube del poder que tiene Facebook o el poder que tiene Google ¿está? que nos conocen al detalle ¿bien? bueno ¿en una página de WordPress se puede incorporar un pixel? claro que sí una página de WordPress puede cumplir las tres categorías que yo les mencionaba esto para Ariel Barrera puede ser hacerse un sitio estático uno dinámico o un sistema web ¿está? o sea WordPress hoy para el desarrollo del sitio web lo más usado a nivel mundial ¿está? bien voy a decir algunas cosas más estamos en los 50 minutos y es la siguiente les pido que todas las preguntas que tengan las vayan dejando en los comentarios o que después vayan a interam.com les voy a pedir a las chicas que que peguen el enlace de Instagram en los comentarios así la gente después puede ir ¿está? vamos a hablar por un instante del tema de los precios que les decía del email marketing hoy un email marketing es un pequeño diseño que ustedes le van a mandar a la lista de correos que tengan y esa lista de correos puede tener un montón de llamadas a la acción incluso con tener un pixel adentro de cualquier tipo pero una de las preguntas más frecuentes es ¿por qué el email marketing tiene precios tan oscilantes? y no me refiero al que les conté hoy de envíalo simple de 30 pesos por mail o 220 pesos por mail en función de la cantidad que compran le hablo de sistemas que valen 100 dólares al mes es decir 10 veces más 3000 pesos al mes un poquito más que valen 200 dólares al mes para mandar correos usted dice es un montón de plata ¿por qué pagaría tanto? y ahora va esto el email marketing y escuchen porque este es como el core de las estrategias de marketing que hay hoy tienen la posibilidad de hacer automatización en función de tomar estos pixeles y configurar no es algo súper sencillo para que lo haga una agencia pero es el poder que podría tener su negocio pueden automatizar para que una persona que por ejemplo no abre el correo si yo les mando un correo a todos ustedes que dice los invito el martes que viene a las 7 y media de la tarde a nuestro próximo vivo y de ese correo que se lo mando a 10.000 personas solamente lo abre en 2.000 yo puedo programar para que las personas que no abrieron el correo es decir los otros 8.000 les mando otro correo y le diga PSSS cosas que llaman la atención con muchos signos de admiración el nombre de ustedes por ejemplo Noe estoy viendo que acabo de hacer un comentario Noe no te olvides de esto y entonces ella dice che para ahí este correo pum lo abre y le invito al vivo eso es una de las potencialidades es decir a quien no me ve el correo le puedo mandar otro correo segundo si adentro del correo yo tengo botones por ejemplo de decir dejarnos una consulta o el tema que te interese para tu vivo puedo saber quién le hizo clic y quién no y a quién no le hizo clic por ejemplo decinos qué temas te interesan para el vivo de las 2.000 personas más los que recuperaron de los 8.000 hicieron clic en el botón dejarnos tu tema para el vivo no hicieron clic las personas que no respondieron les mando otro correo y dice después no me digas que no te avisé elegí el tema vos y entonces esa gente recibe un montón de correos que parece que uno está como loco detrás de la compu mandándole correos todo el tiempo para invitarlos a hacer algo la efectividad que logra eso porque parece tan natural tan armonioso tan orgánico hace que un montón de gente les responda y si ustedes luego una sucesión de correos donde se van ganando la confianza del destinatario le hacen una oferta bueno es increíble ahora miren le voy a contar un caso de una empresa de Buenos Aires que vende cortinas que nosotros evaluamos en un momento para un cliente acá local vende cortinas roller esas que se tiran y se enrollan y se enrollan bueno uno pide el presupuesto por la web ¿está? pide el presupuesto deja su mail su teléfono y sus datos y lo pide cuando uno pide ese presupuesto automáticamente le empiezan a hacer remarketing es decir me empiezan a mostrar cortinas y como quedan y modelos y formatos por todo el lado de publicidad y después me llevo un correo con el presupuesto en vez de responderme el sistema automáticamente ahí en la página precio me llevo un correo que dice hola Juan ¿cómo estás? soy fulano de tal mucho gusto me llegó tu consulta o sea como si fuera una persona dedicada para mí aunque lo hace un sistema con fotito y todo dice estuve haciendo la evaluación de tus cortinas y van a seguirte vamos a poner un número 10 mil pesos querés preguntarme por whatsapp el detalle que te diga las recomendaciones a tener en cuenta cómo te hacemos el envío y demás hace clic acá yo abro el correo para ver el presupuesto pero no le respondo y al otro día me llega otro correo que dice Juan vi que todavía no me mandaste ningún whatsapp te vuelvo a contar por qué nuestras cortinas son las mejores del mercado me empieza a contar de que vendieron tantas cortinas en el año tantas cosas yo no le respondo el correo de vuelta ni le toco el botón y me llevo un tercer correo Juan la verdad que estuve hablando con mi jefe todo esto es automático email marketing señores estuve hablando con mi jefe y creo que te podemos hacer un descuento adicional para que puedas tener las cortinas tengo más ganas yo de que vos las tengas que vos mismo me dice porque me imagino que te pueden cambiar muchísimo la decoración de tu casa la iluminación y te tiene un descuento al 20% si le haces click las compras con el 20% de descuento y a los 15 días si no le responde nada te dice Juan sigo disponible para cualquier duda de las cortinas incluso si hubieses encontrado un presupuesto más barato no dejes de pasármelo que voy y peleo el precio por vos para que tengas el mejor valor yo digo si esa yo lo hice como prueba de mercado pero si alguien de verdad tenía la voluntad de comprar cortinas hizo una averiguación la compra sí o sí a través de ese proceso de automatización entonces digo las plataformas más económicas no tienen todas estas funcionalidades de automatización pero las más caras sí y nos cobran de dos formas distintas las dos formas son por el costo de envío igual que enviar o simple tantos envíos por día o por mes o por suscriptores es decir si vos tenés mil personas y estas mil personas les podés mandar cuantos correos vos quieras ¿está? no, no es Neoluz pero pero es una una empresa de Buenos Aires Neoluz si incorporara esto que ya funciona de 10 imagínense lo que podría ser ¿no? el otro día lo hablábamos Neoluz es la empresa de mi tío y mis primos sería increíble digo porque lo que genera es brutal ¿no? ¿cuál es la cuestión? lo otro es por suscriptores les decía entonces ustedes consiguen un conjunto de personas que saben que cada 10 clientes producen un valor de 10 mil pesos de venta entonces no tienen ningún problema de pagar es igual que la publicidad si ustedes ya saben que rinde ¿qué problema hay de pagar? y si encima lo has automatizado lo pienso una única vez una única vez y tengo mi negocio funcionando para la venta es decir simulo el contacto humano y puedo escalar a cuantos más quieras luego lo único que tengo que hacer es conseguir gente interesada en cortinas y bueno y ahí complementaré con estar primero en Google cuando la gente busca cortinas cuando busca de cerramientos etcétera y de ahí una vez que tengo la cuestión automatizada es solamente eso al final la fábrica recibe los datos de las medidas y donde hay que hacer el envío y hace pum produce cortinas en serie pero toda la comunicación y el desarrollo está automatizado a través de un conjunto de estrategias de email marketing ¿está? bien voy a responder las últimas preguntas para no pasarme o alguna de las últimas preguntas para no pasarme de la hora ¿está? ¿cuál de las tiendas online es la que más recomendás? ¿Tienda Nube? ¿Shopify? ¿Mercado Shops? ¿O otra? nos pregunta Noe Redigonda a ver cada una tiene un por qué Noe me tendrías que contar para qué la querés usar y en función de eso de que vos para qué la querés usar nosotros te decimos que es más útil nosotros por ejemplo somos partner en la empresa de tienda Nube y sin embargo un montón de veces tenemos que recomendar que utilicen Mercado Shop o muchas veces le decimos no con un sitio hecho en WordPress alcance y sobra o no justifica que vayas a una plataforma tan compleja si en realidad con algo mucho más simple te manejas ¿está? pero bueno ahí va en cuestión de lo que cada uno va necesitando para su negocio bueno yo los invito a que dejen sus dudas en los comentarios o que puedan ir a instagram.com barras Juan Manuel y Fabriz y el sticker de preguntas y puedan dejarnos todas las dudas que tengan sobre estas cuestiones de Facebook sobre remarketing sobre pixel sobre email marketing sobre las plataformas sobre el sitio web sobre todo esto que se dispara durante las dudas que se disparan durante el video le volvemos a agradecer por su presencia por compartir este video también este video va a estar disponible en la fanpage en un ratito cuando se termine de procesar y luego va a aparecer en Instagram TV y después en YouTube también así que se lo pueden recomendar a cualquier persona que crean que le va a ser de utilidad y nos vemos nuevamente el martes a la tarde muchísimas gracias por su tiempo mientras siga la cuarentena vamos a estar haciendo estos vivos martes y sábados los esperamos muchísimas gracias por venir